Ya estamos en la final y a las puertas de un festejo inolvidable. El festejo del campeón. Veremos si logran conseguirlo hoy. No se lo pierdan. El festejo del campeón. Este partidazo. Manchester United contra las Topilas. Bueno, tenemos delante nuestros dos equipos que le ha costado muchísimo llegar. Han tenido bastantes dificultades. Pero bueno, ha llegado el momento. Partido para alquilar Balcones. Esta final de la Carabao Cup va a ser espectacular. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Casemiro saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y hoy el único delantero. Y ojo con esto, será Marcus Rashford. Así es como jugará el Astopil en el partido de hoy. Después de ver la alineación, me parece que van a seguir con la misma línea de los últimos partidos. El equipo atrás de la línea de la pelota y esperando. Qué gusto, Marito. Hoy nos da contar con el United en el terreno del juego. Una máquina de ganar títulos, de hacer plata. Creo que hay pocos clubes que hayan visto pasar tantas figuras. En los últimos años han pasado. Gold Trafford, leyendas como Giggs, Skoll, Beckham, Rooney, Ronaldo. La lista es interminable. Intercepta sin problemas. Cristian Eriksen. Bruno Fernández tiene la pelota. Puso un temano ferme en la atajada. No por nada, Bruno Fernández ha llegado a donde está. Hoy cosecha los frutos de su trabajo con notables cualidades. Una tremenda pegada. Conoce el fútbol como poco. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol. Pelota al fondo y el córner. Buen centro de Diñe. A este defensor me parece que le gusta la película de miedo. Ojo. Con ella, Lucas Diñe. Esta va a quedar fácil a DG. Jadon Sancho. Bruno Fernández tiene la pelota. Gran corte defensivo. Y se metió por ahí. Señalaron posición adelantada. Queda todo anulado. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Antonio Fernández tiene la pelota. Controlando la chimbomba, está el United. Se viene el United desde el córner para desatar el partido. Eriksen que quiere mandar una maravilla al área Ahora hay peligro ¿Cómo falló ese rechazo? Polarco Le quedó posible la pelota al debut Casemiro Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Mirá que bien, la presión alta para eso se hace Puede ser el de la ventaja Puede ser ¡Gol! Se abrió el marcador No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa Pero que es importante, no lo vamos a negar Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Ruiz del esférico y el United que quiere responder ¡Ay! Tiro libre para el Manchester United Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador No mira la pelota del United Casemiro ¡Firme esa mano! Eriksen busca compañero Mal despegue, continúa la jugada Le queda fácil la pelota al debut El referí que pita el cierre de los primeros 45 El Manchester United irá por todo en la segunda mitad del partido Ha sido el objetivo Dar vuelta este resultado Y ahí le quedó la pelota además Cuarta con esa pelota que tiene el Manchester United Una locura, Fernando, que pedazo de gol Se viene Fernando la repetición de un golazo Fíjate como se saca la marca de encima Ronaldo No quiere saber nadie que nadie lo moleste Y con habilidad conecta con Y Cristiano Ronaldo que está frente al arco No perdona Hay tablas en el marcador Hay tablas en el marcador, uno para cada uno Coutinho Coutinho Filipe Coutinho ¿Vale pasar a ganar acá? Ha estado formidando el arquero Menos fácil, gran atajada Y han perdido la pelota Le sale un contragolpe Gidon Sancho Intentando ponerse adelante el Manchester United La patea en el córner Manchester United decide hacer un cambio Deciden jugar así el tiro de esquina Atento a que se viene Vaya respuesta del arquero Formidable Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Como en el coque Corte al corto Abandona la banda Se mete por el medio Estuvimos en nada De pintar un golazo Ahí no hay que buscar la técnica Hay que pegarle y fuerte No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como todavía el resultado Pero Están haciendo todo lo posible Para sacarlo adelante Bruno Fernández Se viene el disparo de Bruno Cuanta calidad para sacar el balón Bruno Fernández Lleva la pelota bien En zona de ataque La pelota de Cristiano Lo tiene el ataque ¡Qué momento! ¡Las cosas que del fútbol! Es increíble Mirá en qué momento cae este gol Que puede sellar Una importante historia para este club Y la verdad es que estas cosas en los partidos No las veo con su vida Fíjate que La mala ubicación del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo Y este gol está dando seguramente más drama este partido Quedan ocho minutos por jugarse Cristiano Ronaldo la tiene Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Leander Dendonker ¡Atento que el empate puede venir en este! Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Tres minutos más de partido Antony Bruno Fernández ¡Ojo le pega! ¡Buena intervención! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El pitazo final a su lado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Diganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tener Fernando! Realmente no veían la hora de que llenaran el silbato Y este llegó Un gran cierre de una temporada espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo lo fiel Amplausos Se viene es el pasado No veían la hora de que llenaran el silbato ¡G荣arl Hàbre 2021! Tres Gracias.